Por ejemplo, como el hermano del exdiputado Juan Ramón. Luis Alonso Escobar, más conocido como Cholo Salgado. Cuéntanos ustedes, que aquí nació, creció, ¿cómo ve este proyecto que debe hacer? Claro, muy contento, principalmente con nuestra presidenta Xiomara Castro, con el primer diputado de Aire Ávila, que es el único diputado en el departamento de Colón que está gestionando para que vengan los proyectos. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de que Aire sea diputado, que siga gestionando, porque hoy estamos haciendo un logro en la margen izquierda. Vamos por 5 kilómetros que llega, más o menos, donde nosotros le llamamos la quebrada de Saladío. De ahí vamos con otro porcentaje más. Pero en este momento, yo sé que todo el departamento de Colón, principalmente margen izquierda, se deberían de sentir contentos, porque margen izquierda es una zona muy productiva. Es un hecho, es una realidad, primeramente Dios, que vamos a lograr este trayecto de pavimentación. Y sin duda alguna, como le decía usted, que había acá visto los sufrimientos cuando esta carretera está en mal estado, y también la importancia cuando está mal en la CEA 13. Mire, correcto, nosotros hemos sufrido, nosotros sufrimos más de 20 años cuando tuvo el poder el Partido Nacional. Nunca se acordaron de tirar una volquetada de tierra en esta calle. Hoy, gracias a Dairen Ávila, un diputado humilde, que está gestionando, y no solo para la margen izquierda, está gestionando para todo el departamento de Colón. Le agradecemos mucho, estamos muy contentos con él, y primeramente Dios, que los hechos se conviertan en realidad. Gracias. Gracias.